Bueno, aquí arriba tenemos en el alto del Marul un búnker aspillerado y que pertenece al recinto de un fortín, posición nacional del ejército sublevado durante la guerra civil. Aquí se lograron duros combates entre 1936 y 1937 e incluso llegó a estar estable el frente durante varios meses. Es un búnker realizado con piedra local, con piedra caliza, hormigón y hemos encontrado en la parte de dentro algún tipo de varillado, que más que varillas son vigas, viguetas de sujeción de alambrada. Ahí lo tenemos, mira al norte y es una construcción bastante sólida y parte del fortín. Bueno, estamos en la parte exterior del fortín, con el búnker en la esquina norte. Aquí un par de soldados después de tomar la cota, todos reventados. Vamos a matar a tres nacionales. Vamos a matar. Ahí tenemos las aspilleras. Y ahora veríamos la posición todo alrededor. Bueno, estamos en el alto del Marul. En la zona de Bricio, lo que era todo el frente de guerra entre 1936 y 1937. Estamos en una posición nacional, un búnker, y que está en una posición que es un fuerte, como podemos ver por todo el recinto. Con capacidad para un batallón completo. Aquí tenemos un pasillo, con muros a ambos lados. Un edificio central, posiblemente la zona de mando. Diferentes líneas de defensa. Y aquí detrás está el búnker. Aquí tenemos un búnker, piedra y hormigón. Todavía tienen restos de la madera. Con seis troneras o aspilleras. Desde las cuales tenemos buenas posiciones. Ahí enfrente tenemos munilla. La sierra de munilla. Ahí atrás tendríamos la sierra de Arreba. Con la cota recientemente encontrada con nosotros, nacional, en el límite con Arreba. Aquí abajo tendremos el monte Cielma. En esta otra tonera se vería el polo de Bricia y los montes circundantes. Si ya hay enfrente, ya tendríamos la línea republicana. Ahí lo vemos. El Castro 1 y el Castro 2. Con Renedo de Bricia, etc. Aquí veríamos mejor la posición. Toda la posición republicana en todas esas zonas de montes. Y aquí lo mismo. Aquí tendríamos toda la zona, los montes que están sobre la zona de Valderredivili. Ahí abajo estaría el monumento. Hecho posteriormente a la división militar que comandaba el general Sagarda. Con todas las tropas que participaron en la toma de la batalla de Bricia y la batalla de Santander. Bueno, vamos a ver un poco más el recinto. Bueno, el edificio de puesto de mando estaría aquí en la parte central del Fortín. Donde convergen varios muros de separación. Ahí tendríamos el búnker. Y ahí posiblemente la entrada estaría abovedada de punta a punta del Frontín. Vamos a ver el edificio. Aquí tenemos la entrada. Parece ser que se componía de dos habitaciones. Una larga y otra más estrecha. Ahí posiblemente habría otro edificio que está en ruinas también. Como podemos ver, los muros están colocados directamente en seco sobre la piedra, sobre la roca natural. Que con la acción del tiempo han ido cayendo. Sería muy interesante, desde el punto de vista arqueológico histórico, una conservación y una restauración del mismo para generaciones venideras. De lo que sucedió aquí. Bueno, estamos en la parte contraria de la fortificación, en el lado sur. Y aquí en una de las esquinas tenemos una especie de refugio. Una especie de, como si fuera una especie de garita para montar guardia. No es que desconocemos si podría tener alguna tronera porque se ha destruido. Pero bueno, es una posición defensiva y de vigilancia en la parte más meridional del Fortín. Ahí abajo tenemos otra punta. Parece ser que las zonas de vigilancia estaban en la parte más alta y mirando hacia sus propias líneas. Ahí adelante tenemos otra, que hemos visto. Vamos a volver a ella. Todo esto se comunicaba por un pasillo, como vemos, separado del resto del recinto, con el cual solamente había un pasillo de comunicación entre las dos zonas de vigilancia defensivas y el búnker, a través de este pasillo. Por lo que estamos viendo, parece que no tuvo ningún tipo de cubierta de hormigón. Quién sabe si en aquella época podría haber sido de troncos o de ramaje para camuflaje. Aquí tenemos el otro área de vigilancia, de forma de herradura. Este parece que hubo que tener algún tipo de espillera defensiva. Este es el camino de comunicación, el pasillo, perdón, de comunicación. Que lleva directamente al búnker norte. Aquí posiblemente, pues montarían guardia a un soldado. Y abajo, la posición donde estaría el puesto de mando y el resto del recinto. Que sería, pues, para dormir la tropa, animales y material bélico. Posiblemente. Es un área bastante extensa. Bueno, aquí en la zona más o menos central, vemos el acceso del pasillo de comunicación hacia la zona interna de la zona de mando a través de una especie de apertura abierta en el muro. Es curioso que aquí mismo hay una alambrada como si fuera de las de la época, pero, con la diferencia de que ésta separa dos zonas de dos ayuntamientos parece ser distintos. O dos propiedades. Porque está separando por casi a un tercio el recinto. Dentro del edificio de puesto de mando todavía vemos parte del enlucido de las paredes que ha quedado en algunas zonas. Estamos buscando algún tipo de inscripción. A ver si vemos algo. Pero bueno, de momento... Ahí estaría la puerta a la habitación pequeña que, como vemos, tendría un acceso independiente del acceso a la parte de donde dormiría la tropa o se guardaría el material o dormiría los mandos. Aquí tenemos también parte del enlucido original con su porta independiente. ¡Gracias! No, no, no.